...de derechos avientes, porque siempre hay un grupo en los seguros de derechos avientes, pero en el caso del seguro que pasa por el Congreso, me parece que no es lo más apropiado, ¿no? Congresista, ayer se difundió en punto final una reunión que habría sostenido en ese entonces el Ministro de Defensa Alberto Tarola con el Jefe de Comando Conjunto, con el Jefe de la Policía. Sin embargo, oficialmente no se reconoce esta reunión, igualmente se remitieron documentos para conocer si se existió o no, se rechaza, pero sí se produjo esa reunión. ¿Motiva algún tipo de resquemor que se hagan estas reuniones no oficiales? No sé la motivación, pero hay situaciones en que las reuniones con los mandos militares por los temas tratados guardan cierta reserva, ¿no? Es probable que vaya por ahí, o con los servicios de inteligencia guardan cierta reserva, ¿no? Pero digamos que una cosa es el contenido, pero otra cosa es el hecho mismo, el arruño. Es que publicitar, voy a reunirme con inteligencia, voy a reunir con los mandos, tampoco no es lo más apropiado, ¿no? Yo creo que está dentro del ámbito de quien dirige el sector. Respecto al señor Tarola también, ¿qué acciones podría tomar el Congreso para fiscalizar la labor del señor Tarola? Porque se ha conocido que dos amigas del señor Tarola, que se hacen llamar amigas de él, han logrado contratos con el Estado este año. Podrían explicarme mejor cuando se hacen llamar amigas, ¿cuál es el fondo? El fondo es que son personas que sí tienen una relación de estat con el señor Tarola, reconocida, pero ya han logrado, justamente, después de reunirse con el señor Tarola... Claro, en cualquiera de los estadios de las relaciones personales, ¿no? No es lo más apropiado, y eso sí, definitivamente tiene que ser esclarecido e investigarse. ¿Y el Congreso va a investigar desde la Comisión de Fiscalización, quizás? Esperemos que sí, esperemos que la Comisión de Fiscalización tome cartas en el asunto. Bueno, en el tema de San Juan de Urigancho, justamente, que mi colega también estaba por preguntar, se ha producido un nuevo ataque hoy día, o esta madrugada, también, con cinco heridos. ¿Qué opinión tiene usted? Porque ya el alcalde ha dicho que estos son actos terroristas. Bueno, definitivamente, acuérdese usted, todas estas acciones que se llevaban a cabo con armas de guerra, con granadas, con eso, estaban, en la época de nuestro gobierno, estaban incluidos dentro de lo que es terrorismo agravado. Después vino Toledo, con la caviarada, y dejaron sin efecto todas esas leyes, y ahora no tenemos amparo ante estas situaciones. Tendrían que ser juzgadas como delitos comunes, pero son de tal gravedad que, insisto, están, pues, dentro de lo que usted señala, ¿no? Dentro de un terrorismo agravado. Ahora, en esa misma línea hay alcaldes que están insistiendo con implementar todavía a las Fuerzas Armadas para reforzar el tema de la seguridad ciudadana. ¿Es factible, congresista, porque independientemente ya hay un pedido de facultades que tendría que ser sometido ante el Pleno en esta semana? La situación de la lucha contra la delincuencia está dentro del ámbito de la policía. Hay que dotar a la policía de todos los elementos para que pueda desarrollar estas acciones, comenzando por una buena inteligencia, ¿no? Acciones de intervención. El ejército, muchas veces, en las calles, podría generar un exceso cuando no es su misión. Su misión es el resguardo de nuestras fronteras. Pero hay un desborde de la violencia, ¿qué es lo que se debe hacer en todo caso? Pero por eso mismo te digo, tienes que dotar a la unidad especializada, que es la Policía Nacional, de todos los elementos, y que ellos también están convencidos de que hay que actuar de esa manera. ¿Y eso está dentro de las facultades que han aprobado actualmente? En las facultades hay una solicitud para generar una policía con un año de formación, sobre todo a los conscriptos, a los que han salido de los servicios. Eso va a tardar un año. Eso no, o sea, efectivamente, tienes tu razón, tarda un año en la formación. La gestión del sector interior es bajísima también. Así es, y en general en el gobierno, lo que hay que reevaluar, y espero que sea así los sectores, ¿cómo están actuando? Hay sectores que son de vital importancia para el país, como agricultura, o como esta prevención, ¿no?, que la ejecución es 4%, 5%, y estamos en el mes de octubre casi, ¿no? Coruscita, pero se tiene que hacer algo porque se va a desbordar. O sea, eso ya no solo va a ser en el San Juan del Urigancho, después va a ser en el... Efectivamente. El ministro del Interior señaló que el ministro del Interior debería retirarse del cargo, dado que no estaría cumpliendo con los roles de su cartera. ¿Usted consideraría que se debería hacer algo? Yo no... Yo, en realidad, este... El ministro del Interior creo que es un general capacitado. Lo que pasa es que hay que dotarle de los elementos necesarios para que pueda llevar adelante su gestión, ¿no? Eso es lo más importante. Tú puedes cambiar cabeza, pero si no le das los medios... ¿Estamos llegando a un nivel de terrorismo urbano, como lo señalan algunos municipios, en el caso de Los Olivos, por ejemplo, Coruscita? Estamos llegando a una violencia inédita, ¿no? No quizás un terrorismo urbano, pero hay una violencia inédita, desbocada, que es consecuencia, probablemente, de 950 mil personas ilegales que hay en el país en este momento y que no se puede controlar, ¿no? Roberto Sánchez pide públicamente la renuncia del primero. ¿Usted comparte esta idea también? Yo, generalmente...